Más de 5.000 accidentes reporta la división de tránsito en el periodo del 1 de enero al 5 de abril, un aproximado de 54 accidentes diarios según el registro, una cifra que debería de haber disminuido desde que el gobierno anunció la cuarentena el 11 de marzo. Pero algunas entidades de primera respuesta han visto un incremento en estos casos. Hay muchos conductores que piensan que porque las calles no están transitadas va a correr más y ahí es donde viene el percance. Cuando se inició la cuarentena la gente había acatado las diferentes indicaciones de quedarse en casa, como que la gente se empezó a aburrir, ha empezado a salir a las calles. Este fin de semana, Comandos de Salvamento atendió 25 emergencias por accidentes, la mayoría de estos en San Salvador. Solo nosotros hemos atendido entre sábado y domingo, prácticamente hemos atendido 11 accidentes de tránsito, donde estos 11 accidentes han dejado un total de 15 personas lesionadas. El Departamento de Operaciones de Cruz Roja Salvadoreña también reportó nueve accidentes de tránsito. De estos, cinco sucedieron el fin de semana. En la zona de Santa Tecla se han atendido cuatro personas lesionadas por accidente en motocicleta, eso durante todo el transcurso del fin de semana. ¿En el caso de vehículos? Es un accidente, nada más, siempre reportado en la zona de Santa Tecla. Estas entidades continuarán asistiendo a las diferentes emergencias durante la pandemia de COVID-19. Seguimos las 24 horas, el trabajo a nivel prehospitalario no ha cesado. A pesar de la cuarentena domiciliar obligatoria, la carga vehicular ha incrementado en los últimos días. Según las autoridades de tránsito, la excesiva velocidad y la distracción de los conductores siguen siendo las principales causas de los accidentes. Con imágenes de Ever Avalos, este es un informe de Carla Góchez para Noticiero Hechos.